Música Bueno, nos quedamos aquí en el tercer capítulo del primer capítulo Bueno, era el 1 del 3, bueno este sería el 2-1 Creo que es la serie de la parte 2 Y bueno, me he fijado que en la grabación anterior me olvidé de coger dos tesoros Que se quedaron donde pasamos el puente Y después del puente creo que era... No, acá, de frente, antes de cruzar el lago También nos olvidamos otro tesoro Mira, están por acá A ver Esos dos tesoros nos olvidamos de agarrar Así que voy a tratar de grabarlo rápido Para poder seguir con el camino que estábamos Ya empezó a llover después de la animación que se vio ayer Bueno, en el capítulo anterior Y tenemos que ir ahora, regresar con la misma... Por el mismo lago tenemos que regresar a recoger esos tesoros rápidos Y volver al camino Vamos... Ya ni muestro ya porque el capítulo anterior lo derrotamos Y quedamos malos Listo Luego tenemos que ir a ese lado de allá Donde están las luces prendidas Ok, creo que me dan... Ah, ya, no, está el vendedor De armas Acá había un tesoro Por acá Porque está Ahí está, ya lo vi Eh... Hay una caja acá Por aquí No hay nada Ay, demonios No tenía que regresar creo No me acordaba esta parte Creo que no tenía que regresar Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Ah, demonios! Ah, voy a hacer la ampereta Demonios Ah, me equivoqué botón al cojudo Vamos a curarnos Porque ahorita me van a sacar El cuello A ver Ah, otra vez No Creo que no tenía que venir a por acá Ay No, 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 no Váyanse, váyanse Ah Vamos a curarnos Ah, demonios Saltó el trayecto Ah, no Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay otro Ah Vamos a Ah, demonios Creo que regresar no puedo ver Es la mejor idea Ah, demonios Me han hecho Voy a gastar mucha vida Vamos a seguir el camino Ojalá no haya más Porque Estoy escasos de vida Y no tengo muchas curas Ajá No quiero gastar eso de ahí Ya Vamos Ojalá no haya más perros Estoy con las costas Rayos Ay, no, hay gente Ojalá me den curita ¡Ay! 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 ¡Listo! No, ya no me quedo malas de escopeta. ¡Ay! Ya recogimos los tesoros, así que nos regresamos por donde nos vinimos. Vamos a ver si el vendedor nos vende spray o conseguimos los pescaditos al otro extremo porque creo que sí había pescaditos. Me fie de que había pescados en el lago, pero en esta partida casi no hay pescados, así que vamos a tener que cruzar el río luego del vendedor, claro, y luego ya vamos al otro extremo a recoger las pescadas, porque no hay aquí que se mudaron los pescaditos. Vamos, ahí va. Tenemos que ir hacia el vendedor. ¡Listo! Llegamos. Que me den curas. No tienen curas. No tienen curas. Me dan plantas. El inicio. Justo cuando, como quiero que recargues, recargas. Ah. No hay nada aquí. Vamos a escalar. Vamos, vamos, vamos. Solo hay dinero, 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 es dinero. Este es la gema verde que va acompañado con la máscara que agarramos en el segundo capítulo. Y bueno, ya después lo combinamos. Tenemos que avanzar rápido, por lo que hemos ido a recoger los demás tesoros que se quedaron. Ojalá tengo un spray para llevarme por si acaso. No, ese es pineles. Esta pipa antigua que la acabamos de recoger. Este también. Un brazalete de perlas. Listo. Echa de fuego. Capacidad. Es. Echa de fuego. Cuidate, cuidate. Creo que ya no tiene... Sí, la castigadora. ¿Qué diferencia tiene la castigadora con esta? ¿Qué diferencia tiene la castigadora? Seguro. Son las mismas. Tiene doble potencia. Una de cadencia. Una de rector de carga. Y una de capacidad. Con esta pistola de 9 milímetros se puede atravesar los enemigos con un disparo. No. No. Vamos a mirar. Una pistola de milímetros. Pero esta está más allá. Pero bueno. La vendo? No la vendo. Vamos a mirarla así así. La pistola. Vamos a botar la castigadora. Capacidad. Es. ¿Listo? Esto también Potencia La capacidad La TMP Normalmente la capacidad Ya Listo Ah, no me fijé si tenía Sprite Vamos a ver si tiene Sprite Vamos a ver si tiene Sprite Si tiene Listo Vamos a utilizar justo ahora A ver si tiene otro para comprarle Listo Listo Vámonos Subirse Oh Aún no lo puedo creer De que Me hayan gastado bastante vida esos flores Bueno, perros todos Pescaditos Listo No lo puedo coger No lo puedo coger Listo A ver que hago Listo ya Ahora si nos vamos Vamos por el caminito Un rito Un rito Un rito Más teneroso es que esté sirviendo ahora ya me tenía esto aunque ya lo presenciamos antes esta es la presentación de como se presenciaba como cuando se sale a la cabeza y ahora son más fuertes espero que ahora con un disparo voy a sacar tu cabeza por favor tenemos que ir preparados porque ya se acerca el gigante sentar sangre a esa persona no me acuerdo que había gente 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 Acá es donde consigo la llave del portón de la iglesia, pero no la voy a tener fácil, ya que tengo que pelear con un gigante o algo de eso. Bueno, esta misión se me acuerde muy bien. Este es otro. ¿Qué es esto para que me dejen pasar? ¿Qué es esto para que me dejen pasar? ¿Qué es esto para que me dejen pasar? Vamos a revisar más vacías que no hay, porque si lo dejamos, hay un gran problema. Espero no olvidarme. ¿Qué pasa? Se aleje un poco. Vamos a abrir la puerta. Ya estamos a poco de conseguir a Ashley. En este capítulo sí rescatamos a Ashley, pero sí. Espero que sí, porque me acuerdo muy bien, pero creo que sí, en este capítulo es donde rescatamos a Ashley. Vamos. 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 Vamos a ver. Vamos. Y listo. Ay no. Ay no. Por qué. Ah. Están detrás de mí también. Hay. Estos. Están detrás de ti. Están detrás. Están detrás de ti. Que tienes, imbécil. ¿Qué tienes? ¿Está lo que hay detrás de ti? Puede ser que iba a salir su cabeza. Ya, bueno. Ahora sí, ya estamos, creo que... Ah, acá había un tesoro. Bueno, creo que es tesoro. Creo que este es el tesoro que está marcando el mapa. Creo que sí. ¡Ay, qué malo soy! Me he vuelto manco de nuevo. ¿Qué es? ¿Has cogido anillo de ámbar? Bueno, vamos a ver qué hay acá arriba. Una hierba verde. Pero no. No voy a decir nada más. Silencio. Este es el insignia de la puerta de la iglesia. Esto ya podríamos ingresar. Han y gato. Como tú digas, yo voy, 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 voy a la iglesia. ¡Ay, demonios! Tengo algo serio. Ah, vámonos. Tenemos que regresar. Hay pececitos. Me los como. No, no puedo comérmelo porque no están cerca. No puedo coger ninguno. No están cerca. Eso. Y los puedo agarrar. Ahora, el problema es aquí. No, no siento. No lo voy a poder agarrar. O me lo pongo. Coger. Esto ahora sí. Ahora sí lo puedo utilizar. Vamos a... No, ya hablamos con él. Pensé que no me lo pongo. Bueno, ya vamos a abordar. Acá abajo. No hay nada. Subimos. Ah, ya. Esta es la entrada por la que le dije que no teníamos que entrar porque iba a ser una pérdida de tiempo. Y por acá salimos al... Al gigante. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No. ¿Están los pajaritos? No, no están los pajaritos. ¡Rápido! 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 ¡Mama! ¡Use los músculos! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Se encuentra el otro! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Listo! Ahora sí tenemos que pelear con nuestro amigo él. ¡Ay! ¿Dónde está...? ¡Listo! ¡No! ¡Le damos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hice nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desconectó el mando. Chicos, se me gastó la pila del mando, así que tuve que reiniciar la parte donde nos guardamos. Que no fue hace poco, fue acá abajo nomás donde estaba el vendedor de armas. Y pues vamos a tener que volver a pasar la parte de la animación donde sale el monstruo. Porque se gastó la pila del mando y no pude volver a jugar, así que tuve que cargarlo para poder volver a jugar. Es una cosota. OUCH. 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 Bueno, vamos a empezar con esta cegadora. Ah, demonios. No le hice nada. No, 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 no. Ah, recuerden que yo todavía no sé qué teclado es la parte donde morí como tres veces por no saber qué tecla presionar. Yo hasta ahorita no sé qué teclas se debe presionar, así que si muero es por eso, porque si me salen esas teclas, no sé. Ah, creo que viene el perrito que salvé en el primer capítulo. Se recuerda. Esa es esa perrita. No, 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 no. No, déjalo, él es mi amigo, déjalo. Maldición, casi me da a mí. Rayas. No, no, está ya. Bien. Tenemos que cortar esa cosa para poder matarlo. Corre, 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 corre. No, era la otra tecla, ¿por qué? No, me digas que me mató. No, me digas que me mató. No, ¿por qué? Voy a tener que curarme. Esta vez vamos a pasar la animación, porque ya la hemos visto como casi, creo, dos veces. Vamos a pasarla, ¿eh? Así que, bueno. Vamos a empezar con la cegadora de Nantes. Listo. La vamos a voltear. Venga, yo. No le hice nada. Rayas. Corre, sale ahí. No, 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 no Ya, ese es usted. Ahí viene un perrito. ¡Sale de ahí! ¡Te va a dar! ¡Sale de ahí! Ay, ¿por qué haces eso? No, el mío es que me mató. Voy a meterme en el perca. No hay otra opción. Listo, vamos a perder, vamos a perder. Corre, corre, corre. Ya, listo, 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 listo. Una más y muere. Una más y muere. Una más y muere. Corre, 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 corre. ¿Por qué? Esto es lo que necesitó esto. No, esta tecla no era. Vamos a combinar esta con esta. No, 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 no. ¡Ay, no viene detrás mío! No, 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 no. ¡Suelta eso, suelta eso, suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Tecla, que tecla! Muerte, 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 muerte ¡Sí, se murió! Bueno Ya lo derrotamos Para esto me quería ahorrar las balas Creo que esta vez me dejó sin nada de ahí Ah no, si tengo todavía, me quedaron como 130 Dinerito, dinerito ¿Cuánto me dio? 15.000 Creo que era 15.000 O 1.500 Creo que es 15.000 Vamos a ver si hay algo por aquí, por aquí Creo que había una plantita Vamos a seguir buscando Más ¿Y el perrito se fue? Sí se fue el perrito Ah bueno Tenemos que regresar por aquí Para la iglesia Para rescatar a Ashley Dios mío Vamos a poner unas pistolas Listo Ah, creo que acá es donde están los perritos Así que voy a tener cuidado Y voy a ir con la escopeta Mejor con la escopeta Pensé que había una serpente Como la otra vez que sí nos atacó Tampoco y serpente Tampoco y serpente Ya calor we Jajaja Listo Vamos a dejar recargar la escopeta Por si las moscas Por si las moscas Y listo Vamos Vamos bien Eso creo Listo Vamos a usar Un emblema Ah no Insignia 3.000 pesetas No hay nada más Vamos a ver que hay por aquí Corren Granada Granada Cegadora Un escape Allá Sí, ahí está Ashley está en el segundo piso A ver Ashley tiene que estar aquí en alguna parte Tiene que haber una manera de ver esto A ver A ver Ah ya Tiene que cruzar esto de acá Listo A ver 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 Ah ya me acordé de esta parte Tengo que poner Esa insignia Los colores Esta creo que es Es Esta Sí que está La verde es A ver Claro que la verde está ahí No sé No sé Es esta Si no me equivoco O esta Vamos a ver Un poco Esta Esta debe ser Sí Porque se parece Y el azul Vamos a ver si esta No es esta Esta Si esta es Esta es Esta es Y esta va a caminar Sí, sí era eso Esta es La más emotiva Acerca la más emotiva ¡No! ¡Suscríbete! Calma, todo va a estar bien. Mi nombre es Leon. Estoy bajo la orden de la presidenta para rescatar a ti. ¿Qué? ¿Mi padre? Es cierto. Y tengo que sacarte de aquí. Ahora, ven conmigo. Es Leon. Succeed en extricar mi sujeto. Buena trabajo Leon. Voy a enviar un chopper de pronto. ¿Dónde está el punto de extracción? Hay otro camino que puedes tomar para salir de la ciudad. El chopper te va a pegar de allá. Lo he entendido. Estoy en mi camino. Ya, eso sí me lo sé. Espérate, quiero ver instrucciones. El primero. Ya, eso sí me lo sé. Luego está... LT. ¿Ves? Ah, no. LT son los botones de atrás, entonces. Ya, yo no sabía que eran los botones de atrás. Ya, y ahora sí. Ya sé que eran esos botones de atrás. Así que ahora vamos a seguir. Ya sé cuáles son los botones que debo presionar cuando me salgan LT más RT. Para no estar muriendo por las paredes. Vamos a ver. Hola, Washly. Qué preciosura. Pero... Vamos a seguir con el juego. No puedes bajar sola. He he he. Me voy a tomar la chica. ¿Quién eres? Si debes saber. Mi nombre es Osman Sadler. Mejor de esta buena... ... comunidad religiosa. ¿Qué quieres? De demostrar al mundo todo nuestro poder maravilloso. No más los Estados Unidos consideran que pueden polizar el mundo para siempre. Así que nos matamos a la hija del presidente, para que le damos nuestro poder y luego enviamos a la vuelta. No! Ileon, creo que ellos dispararon algo en mi nariz. ¿Qué haces con ella? Nosotros solo le damos un pequeño hermoso. Oh, va a haber una gran parte cuando regresa a su padre amado. Pero antes de eso, pensé que podría haber ganado un presidente para alguna donación. O sea, es necesario mucho dinero para mantener esta iglesia en el camino. La confianza y el dinero te llevará a nadie, Sadler. Oh, creo que me olvidé de decirte que te damos el mismo hermoso. Cuando estaba inconsciente. Oh, espero que te guste nuestras pequeñas, pero especiales contribuciones. Cuando las huesas se acercan, te serán mis papas. Sinveralmente, lo haré lo mismo mismo. Pero necesito lo que digo. Yo tendré un control total sobre tus mentes. ¿Pues no crees que esto es un modo revolucionario para promocionar la voluntad de la una? Suena más como una invasión alienígena, si te preguntes por mí. ¿Estás bien? Leon, ¿qué va a pasar con nosotros? No te preocupes. Si nos llegamos a este malo, podemos salir de ahí. Y bueno, ese es el capítulo 2, así que bueno, después de unas cuantas moridas, que llevamos 8 en total, culminamos con este capítulo. Y ahora solo toca escapar y pues ya eso se verá en el siguiente capítulo. Nos vemos y espero les haya gustado este capítulo. Por favor, ya lo sacan los ojos y la espalda. Si te llaman, ¿sí? Si te llaman, ¿no? Si te llaman, ¿sí? ¿Qué means?